Bendecido día, queridos hermanos. Estamos en el cafecito con nuestro Señor Jesucristo, acompañándonos y la intercesión poderosa de nuestra madre. Hoy el Evangelio de San Marco nos dice que en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Qué hermoso que es esto, queridos hermanos. Mire, compare los poderes de este mundo y el poder de Jesucristo. Los poderes de este mundo están llenos de pompa, están llenos de cosas que son sobresalientes para este mundo, para las cosas que son superficiales. En cambio, los poderes de Jesucristo son tan sencillos, pero a la vez son tan grandes. No necesita pompa, no necesita publicidad, no necesita un renombre. Él ya sabe quién es el nombre, sobre todo nombre. Y es por eso que Herodes el Grande, escuche bien, era Herodes el Grande, quería saber de aquel que era hijo de un carpintero. Así es en nuestra vida, queridos hermanos. Nosotros nos esforzamos tanto por querer llamar la atención de los demás. Nos esforzamos tanto por decir que nos va bien, que somos exitosos. La palabra éxito entra en nuestro corazón y lo va envenenando porque nos desesperamos por demostrar cosas a los demás. No necesitamos demostrar nada a nadie, solo decirles a los demás quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso va a causar curiosidad en los grandes. Así que, queridos hermanos, los grandes de este mundo no son nada en comparación al dueño del cielo y de la tierra. Aprende a poner tu sencillez en Jesucristo. Amén.